Mujer por eso te tenes, quieres verme en el exilio Y esas formas que tú tienes, por mami más grandidillo Solo tu amor me entretiene, ya, no le brindas auxilio Quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que toda despierta celos Como de la orquídea, no hay flor que no siente envidia Se arrosa y se arrosa